¡Buen día! Este es Ariel en su salsa. Con ustedes, Ariel Rodríguez Palacio. Buen día, buen día, buen día. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Estamos con muchas ganas, ¿eh? Acá acompañándote durante este enero. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Feliz en estar acá. Todo muy bien. Todo en honor. Perfecto. Acá, mi sillita, mi vaso de agua. ¡Buen! Después la he comido un poquito, si querés. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Qué tienen hoy? De look, ella está muy linda. ¡Apa! Muy linda. Descríbala antes de que la veamos. Sencilla, natural, elegante. Y te podría decir que es un look que puede ir para el día y para la noche. ¡Mirá! Es como un asesor de vestuario. Sencilla. Pero me gusta porque es natural, no está impostada, no es artificial. Para mí es una cualidad positiva. Gracias. Es un amigo, me quiere. Nos queremos. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, veamos a ver qué se puso hoy. A ver ese look. El pelato avanza. Es un sonido. Un monito con un voladito acá. ¡Monísima! Muy sencilla. Muy bien. Excelente. Vamos a ir a hacer las compras al súper. ¿Cómo se puso hoy? Yo vine para la guerra. A ver. ¡Apa! ¡A la guerra! ¿Qué tiene ahí abajo? Estoy para la guerra, mirá. A ver, espere, 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 espere. ¿Lo puede describir antes que lo veas? Eso. Sí, está para la guerra más que nunca. ¡Uh! Desatado. Es de actitud también, ¿no? Solo de vestimenta. Sí, de actitud. Está, creo que es su mejor momento. ¿Qué mirás? ¿Qué le miras? Le miré... Le miré las zapatillas porque me gusta el contraste que le puso. No, querido, yo no miro otras cosas. ¿Qué le dice eso? Porque me la quita. ¿Con quién habla? Lo peor es que cuando viene acá no se anima, ¿entendés? Somos... Trajo la bazooka. ¿Me acompaña a desfilar? ¿Vamos juntos? ¿Me acompaña a desfilar? Bueno, a ver, vamos a ver con actitud. A ver. ¡Ah! Mirá lo que son esos pantalones. Muy bien. Y perré un poquito, maestro. Mueva esas caderas. Perré. Yo hoy estoy en una manera más tranquila, pero la verdad los felicito porque es el nuevo Nico 2020. Está para la guerra de almohada. ¿Y viene para la guerra o no, mirá? Sí, está pero tremendo, ¿eh? ¿Cómo era el paso que hacía? ¡Bosteaba! Ahí vamos. Pero lo que más le gusta es perrear. ¡Que se mene un poquito! Así se van a agarrar. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hay que poner la actitud al verano. Exactamente. Claro que sí. Bueno, cuando hicieron algo anoche uvasadito, algo estaba... Ah, bien. Alita la noche. Yo me junté a comer con amigos. Bueno, todo depende de dónde vives, ¿no? Con Lupito. Porque el clima... No. Yo me junté a comer con amigos, a mí me gustó cocinar, no tengo parrilla en mi casa, pero hice, ¿viste la comida típica de verano, livianita? Tarta de choclo con crema. Bueno, amor, no la habrá comprado. No, 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 te juro que la hice, te juro. Muy bien. Por eso, por eso le digo. No, yo con la familia, tranquilo. Con la familia, tranquilo. Bien. Rutinario la cosa. La vi con una reposera, ¿puede ser algo así? Siempre, la reposera siempre está. Sale un rayito de sol y ahí estoy. Todavía no nos invitó la pileta. Yo veo solo por sus historias, pileta, pileta, pileta. Sí, te invité, sí, te invité. La pasaste muy bien. Y no quisiste sacar fotos. Yo estaba... Te dije que lleven la más y no te animaste. La zumba no me animó. Yo me animo. Bueno, bueno, muy bien, muy bien, chicos. Bueno, vamos con todo. Hola, Pipo, qué colorete, nene. El sol, ¿todo bien? Amarillo patito. Todo en orden. ¿Cómo está acá? Todo organizado. Y sí, creo que sí. ¿Qué es lo que más le gusta de lo que vamos a cocinar hoy? Ah, bueno, algo que sea preferido. El postre es un... El postre que estamos... Ah. Sí, el de manzana. Así que tenemos que hacerlo desde cero. Bueno, lo vamos a estar pensando. Hoy postre argentino, muy argentino, que es la famosa tortilla de manzana al caramelo. Así que esta va a la mesa para compartir. El mini está concentrado haciendo el postre argentino. Entonces, tortilla de manzana al caramelo la hacemos juntos. Vamos a ver cómo va. Hay un buen arroz, onda como para hacer el sushi, ¿no? Claro, mirá. Pero sin el condimento. Muy bien. Está hidratando todavía. Bueno, después nos va a contar cómo lo cocinamos, cómo queda, todo eso. ¿Conocen los fish and chips? Sí. ¡Qué rico! Sí. Pescado con papa. Dicen que en Londres se come mucho, ¿no? Sí, en Inglaterra. Estos son, miren. Filet de pescado. ¿Los ves? Sí. Acá adentro. ¡Oh! Es interesante cómo queda este empanado. Fish and chips es lo que comen en cabadejo, diferentes pescados, que se pasa por una masa tipo de crepe o de cerveza. Depende de lo que quieran hacer. Y cuando están fritos, se acompañan con las papitas y un vinagre por arriba. Bueno. Que es muy rico. Entonces, hacemos un plato. Usamos la técnica para freír pescado. Sí. La de los fish and chips ingleses. Y por el otro lado, lo que vamos a hacer es una salsa de tomatitos cherry agridulce por arriba. ¡Bueno! El arroz, ese blanco glutinoso, que queda muy bien. Después hacemos unas empanadas, que en realidad no son empanadas, son los panes de maíz, que son las arepas típicas de tantos lugares en América. Y hacemos la reina pepeada. Mirá. El relleno es riquísimo. Estas no fallan nunca. ¿Hace pepo? Sí. Las arepas, hay mil maneras de hacerlas. Hay que comprar, se vende en nuestro país ahora el maíz. El maíz blanco para poder hacer la masa. Es muy simple. Lo hacemos juntos en minutos. ¿Le parece bien? Así que hay mucho por hacer. Hoy quiero que cocine mucho también. Vamos a ponerlo para las pilas. ¡Buen día, amigo! ¡Hola, mire! ¿Cómo le va? Tuve una recriminación. ¿En serio o no? Sí, del mini. ¿Por qué? ¿Por qué lo mira así a él? ¿Por qué lo mira así, hombre? ¿Qué pasó? ¿Tiene bronca? Está bien. Los ojos llenos de ira. ¿Qué le pasa? No, pero en serio, ¿qué le pasa? Tiene un ojo mal. Ah. Se bañó en ira. ¿Se ha enojado? Me entró el shampoo al ojo. No. Lo que pasa es que nosotros competimos internamente a veces por los chistes y bueno. A ver. No puede superar a veces. Este es un minuto que quiero que usted pueda contar el chiste que se le cruce por la cabeza, porque lo escuché discutiendo, que usted no tiene su espacio, que esto no puede ser, que, bueno, el gendarme, ya sabemos lo que fue. Sí. Entonces, mandar su peso grande más vale, siempre la mejor con él, pero ¿y usted? Bien, yo veo. Se quejaba por eso, digo, que no, que el otro que anda paseando por las plazas y que... Está haciendo temporada, gendarme. Sí, pero ¿y usted qué está haciendo? No, yo... Trabajar. Pero es un chistecito. Sí, trabajar. ¿Qué es lo que más le gusta? Eh, comer. Está muy bien, ¿no? Está bien. Lo que más le gusta es comer y trabajar. Está fuera de rica. ¿Trabajar en segundo lugar? Comer y en qué lugar vendría a trabajar. ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Si a usted le decimos a partir de este momento, elija lo que quiere para su vida, no hay ningún problema, puede elegir lo que quiera. No piense que si el dinero, no piense en nada, no hay límite. Lo que quiera, piense y decida qué va a hacer en su vida. ¿Qué haría en esta...? Esta respuesta va a cambiar según el periodo que uno esté pasando y demás, pero hoy le dicen... Mini, podés elegir lo que quieras para hacer lo que se te ocurra, no te preocupes por nada, no tenés que tener preocupación por si vas a pagar esto, lo otro. ¿Qué es lo que más querrías hacer? Olvídate de los problemas, no hay problema en la vida. Me gustaría... ¿Qué haría usted? Me gustaría ser locutor. ¿Cómo? No, ¿cómo me gustaría ser locutor? Locutor. Pero, perdón. Bueno, muy bien. Los sueños acá no se cumplen, este no es un programa de te cumplimos el sueño, no es sorpresa inmediata. Los sueños a veces se hacen realidad, no vaya a ser que ahí esté, ¿eh? Yo hago el desafío, un día caminemos todos los roles. No, le digo, que tal vez en este momento sea la realidad. No, ¿por qué? Es porque hay dos realidades a veces. Un multiverso, así como universos paralelos. Bien, podemos cambiar un día, yo hago del mini, el mini así. ¿Te imaginas cuando por ahí en otra realidad tengo que abrir el programa y no hay nuevo locutor? Pero, perdón, me están queriendo, no sé, estoy como recibiendo. Y no nos podemos dudar. Guarda, Javi. No, a ver, agarra el micrófono. A ver cómo anda. Perdón. No, no, perdón. Es buenísimo. ¿Alguna otra frase? Perdón, la presentación. Esto es... Guardar como. Pero mire la cámara. Claro, tenés que... Haga más. Ganate, ganate. No, no, tira. Haga como si usted fuera el locutor. Ahí empezamos, estoy por salir. ¿Qué diría? Bienvenidos al programa Ariel en su salsa. Este me trabé. De nuevo. Me trabé. De nuevo. Vamos. Con ustedes, Ariel en su salsa. Pero es a corto que yo lo hacía más ver borrada. Para hacerlo, pues, ahora hay que ser muy temprano, Ariel. Muy temprano. Póngale mucha energía. Piense que... Se supone que es un lindo programa, ¿no? Que... La alegría arriba. Buen día. Esto es Ariel en su salsa. Con ustedes, Ariel Rodríguez Palacio. Muy bien, muy bien. Está muy bien. Es decir, todo lo que usted quisiera hacer es ser locutor. Sí. Nada más. Seguiría trabajando. De locutor. Me gustaría arrancar desde ahí. Quisiera arrancar sencillamente. Perdón, yo tengo una duda. Si él arranca de ahí, no hay ningún problema. Pero yo me iría dentro de lo que sería. En el lugar del mini. A cocinar. Es que hay... Hay respuestas que nosotros no le podemos dar. Yo me puedo poner como ayudante de cocina, puedo estar ahí. Bueno, después vemos, después vemos. Bueno, esperemos estar viéndonos en este momento. Pero Ari, ¿qué está pasando? Bueno, vamos. Bueno. Sí, Pepo, ¿qué pasó? Nada, estábamos esperando que llegue un utensilio. ¿Cómo? Bueno. Bueno, perfecto. Mientras que esperamos el utensilio, manzanas pueden ser las que ustedes quieran. Rojas y bojas. Estas son verdes, pero podrían ser las deliciosas, las romes, esas medias naranjas. Muy bien. Es ningún problema. No tiene la montaña, no sé. Vamos a agarrar. Podemos cortarlas en medios gajos y en láminas. ¿De acuerdo? Ahí. Tranquilos. Ahí está. También podemos cortar, si no, directamente en gajitos más grandes. Ahora, que no sean trozos muy gruesos, ¿sí? Espesos. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener problemas para armar la tortilla después. ¿De acuerdo? También. ¿Cómo las corto? ¿Qué preferís? A mí me gustan en gajos, ¿ah? En gajos. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Mira los gustos al nene. También las cortan en cuadrados a veces, ¿no? Cubitos, pan, pero que no sean tan grandes, si no tenés que hacer una tortilla muy alta. Y pierde un poco la gracia. Claro. Esto es lo que se llama, algunos le dicen panqueque de manzana, pero no es el crepe. No es con el puré relleno. Esto se cocina todo junto. Bien. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, cortamos manzana. Ideal. Algunos dicen postre muy argentino, como que esta tortilla no se ve en muchos lugares. Perfecto. Ahí está. Y ver, Cedric, es ideal para esta época del año, ¿viste? Verano, calocito, un postre que tenga fruta. Claro. Y aparte le podés poner una bochita de helado. ¿Helado? ¿Helado? Vamos, bien. De crema, papá. Bien fresco. Muy bien. Está todo preparado. Llevan bien, padre, coinciden en los gustos. Bien. Hay buena comunicación. Le ganaste un pedazo de manzana. Muchas gracias. Telepatía. Ahora vamos, una cosa. Yo estoy entrenando. Cada vez que sea un buen premio. Yo necesito. Está llegando. Igual. Iguala. Sí. ¿Qué? Bueno. Sí, sí, que atéte con la manteca. Miren esto. ¿Mini está? ¿Tenemos manteca? Sí. Vamos a fundirla y la vamos a dorar ligeramente. Vamos a hacer la manteca no a set. Ahí. Atención. Eh, 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 bola. ¿Eh? Eh, eh, bola. Atención. Pero fundimos, ¿eh? Fundimos. Fundimos, fundimos, motor. No había tanta comunicación. Cambiá la corriente. Correa. Vamos. Ahí está. Estaba buscando algo. Está complicada la cadena, la correa de distribución. Sí. Parece, ¿eh? A ver, dale arranque. Ahí está. Va a tener que usar el cucharón grande. Correcto. No hay problema, no te preocupes. Puedo usar. La idea es, estas las vamos a cocinar. Que queden un poquito flexibles. Así voy mejor. Bien. Mientras tanto, coloco a fundir manteca para la masa. Perfecto. Tengo manteca para las manzanas y manteca para la masa. Exacto. Bien. Ahí vamos. Ahí vamos. Perfecto. Ahí vamos. Que se vayan cocinando. Perfecto. Le podés poner alguna especia ahí sin problema, ¿no? Acá normalmente... Canela. Tradicionalmente no tiene mucho, pero vos podés ponerle la canela, un poquito de clavo de olor, cinco especias de las chinas. Eso hoy está... Algunos le ponen la cúrcuma y queda la manzana amarilla. Bien. Está perfecto. Ari, ¿y ahí no está muy fuerte el fuego o sí? Medio. 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 Ahí Felipe me pidió que vaya cocinando otras al costado. Vamos a cocinarlas. Bien. Perfecto. ¿Vamos bien? Sí, la manteca. Perfecto. Ahí está. Muy bien. La manteca para la manzana. Ya estamos. La manteca se funde, bajamos el fuego y la vamos a dorar. Claro. Está rica la manzana. Sí, la verdad que sí. Y con este... Diga, con este clima, la verdad. Está la verde, ¿no? Pero están buenas, ¿eh? Sí, sí. Miren. Ya tenés, ¿eh? Bueno, perfecto. Ahora lo mostrás vos. Manzanas, un poquito de azúcar. Están doraditas. Están doradas. No tienen que quedar puré, ¿no? No, 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 no. Pero quiero que... Ten blanditas. ¡Eso! Es que se encendieron. Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego. Que no es del sol, es una mousse. Es envidiable, ¿eh? La verdad. Es la mousse autobronceante. Obviamente, si no lo enjuagás, te vas poniendo un poquito más oscurita. Claro, pero eso es natural, es artificial. Es natural. No, es natural. Queda como natural. Es natural. Es decir, no se baña y se vuelve... Sí, que es el problema que está pasando ahora. Yo me tendría que haber enjuagado, pero me gusta un buen bronceado intenso. ¿Cuántos dudas? ¿Qué gusto? Una semana. Si la hidratamos bien la piel después, una semana. Es decir, pero durante una semana no se tiene que bañar en el verano, ¿no? No, sí, vos te bañas, pero no se sale. La primera vez que vos te lo pones, esperás seis, siete horas, te enjuagás y quedás bronceada. Lo que pasa es que esto va cada vez un poquito en la cara tomando un poquito más de color. Hola, Jennifer López. Pero me gusta. Es como que le quedaron dos ojos. Y los dientes blancos, ¿viste? Sí, está bueno. Pero bueno, está bueno. Y es seguro, eso no es como... Es seguro, claro, yo no estoy en el sol. ¿Y nos ponemos todos? A ver cómo quedamos. ¿Por qué no? Todos marmolados. ¿Y si nos organizamos? Podemos ponernos todos. ¿Y si nos organizamos? No. Nos bronceamos todos. Sí. Panaca, no hay nada. Esto simplemente las manzanitas con... Manteca. Con la manteca, un poquito apenas de azúcar. Y eso es todo. Y tenían un poquitito de coniaco, brandy o rum. Bien. Normalmente pueden ser flambeadas al rum, que después vamos a necesitar más rum cuando hagamos nuestra tortilla. Perfecto. Para esto, claro, esto así, cualquier fruta cocida así con una bocha de helado... Ya está. Ya está, va bien, no hay problema. Pero esto es otra cosa. Vamos a poner harina a huevos. Vamos a agregarle leche, no la mitad de la leche que tiene la receta. Voy a mezclar y voy a lograr lo que se llama una masa de crepes. Sí, o de panqueques. Bien. Ahí. No pongo todo el líquido para que no haya grumos. En el caso que te queden los grumos, que está muy líquida, entonces no los podés desarmar, que hayas agregado todo el líquido. La recomendación es que tamices la mezcla y punto. Se tamiza, se presiona contra el tamiz, se desarman los grumos y quedó todo bien, sin ningún problema. Ahí está. Perfecto. Estas mezclas, en realidad, cuando se hacen, siempre, siempre, cuando haces cantidad en un restaurante, se pasan por un colador. Porque, como llevan huevos y el huevo tiene el musculito que une la yema con la clara, eso siempre es duro. Entonces, eso es lo que se busca tamizar. ¿De acuerdo? Sacar independientemente de los grumos. Estas masas, de un día para otro, quedan, miren, o de dos horas, ¿eh? En dos horas, guardadas en la heladera, se hidrata la mezcla y queda más oscura porque se oxida y cambia el sabor. Ya, esta no tiene, ¿no? Tiene ya, ya lo tiene. Ah, perfecto. Bien. ¿Qué es esto? Es la manteca noiset, que fundimos, la manteca que fundimos y doramos ligeramente. Bárbaro. Ahí está. Ahí está. Esto es la masa para los panqueques, que en realidad es la masa para los crepes. Para los crepes. Sí, porque esta masa está toda pesada para que siempre sea, cuando la cocines, relativamente fina. Bien. No muy gruesita. Bueno, vamos a hacer a la vez una salsa de caramelo, colocamos azúcar, agua antes de ir al fuego, la hidratamos así. Perfecto. Voy hirviendo. Y directamente llevamos a ebullición. Sí. Vamos allá. Muy bien, perfecto. Que hierva. Sí. Va a ir hirviendo, ese almíbar se va a transformar en caramelo. Cuando llega al punto caramelo, como para hacer un flan, yo medí el peso del azúcar, 300 gramos, le voy a agregar 150 de agua hirviendo. Cuando esté en el punto caramelo. Bien. Pensá que ese caramelo tiene 180 grados. Si tu agua no está hirviendo, tiene 10, 20, 25, 30. Es mucha la diferencia de temperatura y como pones el agua, ¡blum! Claro. Salta, te podés quemar. Perfecto. Entonces, si está 100 grados, está más cerca una y otra temperatura. Bien. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, Felipe. Atención. Vamos a empezar, a ver. Caliente. ¿Está muy caliente? Tengo otras menos calientes, si ves. No. A ver, creo que vamos a estar bien. ¿Estamos bien? Bien. Sí. Óptimo. 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 Ya. Perfecto. Acá. Ya. Manzanitas nuevamente a bordo. Bueno, todavía no quiere... Bueno. No quiere ir al fuego. Vengan. Bueno, chicos. No se retó, ven. Estoy hoy... ¿Eh? ¿Eh? Relantecido. Lento. Ahí está. Apenas lento. ¿Cómo queman las manzanas, eh? Con una pinzita es una opción, o con una cuchara, o... Bueno, o así. O pincharla con el tenedor. También. O con... Ven que está la pinza, está la pinza... Claro. De cocinero... Perfecto. De los cocineros más jóvenes. Estas pinzas. Para todo. La usan. Excelente. Ahí está. Me regaló una Felipe. Mirá. Las vendo también, ¿eh? ¿Eh? Mirá. Nada, que las vendo también, así que... En el Pepo es todo. Ah, las vende, bueno. Sí, no la usé tanto, Pepo, como usted decía que la tenía que usar, pero bueno, ya da poco. Y es por eso que después te queman los dedos todo el tiempo. Por eso. Es de la vieja escuela. Bueno, gracias. Es una manera de decir. Pero sí, es verdad. ¿Ves? Atención. Y empieza la magia. Ahí vamos. Ya te garantizo que eso va a quedar. Si esto está tuti, lo que da, no va. Hermoso. Vieron que las manzanas tienen como la manteca, la suquita, el rum. Sí. Entonces son muy sabrosas. Están bien perfumadas. Vamos con fuego tranqui, ¿eh? Porque si no la quemamos, o la quemamos. Nunca hubo tanta gente en el estudio. Yo la puse y las moscas. Dale. A ver si todavía falla algo. Acá, si ponés fuerte, se dora demasiado abajo. Bien. Esta es la primera parte. Esta es la parte que podrían adelantar. Ajá. En un restaurante puedo tener una pila de tortillas. Y cuando me piden, entonces, en vez de tener que hacer todo, las hago para el día, ¿no? Claro. Desde ya, directamente, lo único que hago, ¿qué es? Ponerle el helado y servirla. Exactamente. Bien. Ari, y si querés tener preparadas, pero para... Las caliento. De acá, ponle a una semana. ¿Se puede guardar en el freezer o no queda bien? No, se hacen bolsa. Pierden toda la gracia. Ah. Esto es para el día y las tengo que acaramelar siempre en el momento que las voy a utilizar. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahí vamos. Ahí está. Uqui. Usted, Pepo, vos cuando probaste por primera vez la tortilla de manzanas, ¿te acordás de chico? Porque hay gente que va al restaurante y es el postre que pide. Claro. Yo no pedíamos tanto porque no iba al restaurante que iba, los restaurantes que iban no había mucho de estas, ¿no? Mira, la verdad... O no me acuerdo, qué sé yo. En la escuela fue la primera vez que la probé. ¿En su escuela le hacían tortillas de manzanas? ¿En serio? Ah, cuando estudiaba. Ah, en la escuela. No, ah, dije en el comedor de la tortilla. Ah, ojalá. No, antes de estudiar, ¿te acordás que nosotros íbamos a visitarte, que dabas clases y demás? Tengo el recuerdo de ahí haber probado esta tortilla. El mini Pepo. Muy bien. ¿Y cómo la considerás como postre? ¿La conocen en Francia? Eh, no. No es que no. ¿No la comen, papé? O sea, comen el crepe, comen el crepe con el dulce de manzana, con puré de manzana, pero así la probé solamente acá. Mirá, está buenísima, ¿eh? Bien argentina. Es súper fácil, rápida. Es argentina como el alambre de púa. Exactamente. No es tan común igual. ¿Y les gusta a los franceses esto? No sabés nunca. No, sí, sí, se las hice. Ah, sí. Cuando se las hice, la verdad, les gustó mucho. Me preguntaron cómo la había hecho y demás. Y les dije, bueno, ¿viste la masa de crepe que ustedes hacen? Sí. Bueno, nosotros le pusimos manzana. Así que la mejoramos un poco. Muy bien. Bueno. No, pero aparte todavía esto es la primera parte, tortilla. ¿Eh? Ahora viene. Una tortilla, dos tortillas. Ahí está. Todavía estamos en proceso. Claro. Hay que tenerle paciencia. No es tan fácil, tan incantable. Sí, puedo poner fuerte el fuego, hacerla en un segundo, pero no me gusta quemarle toda la manteca. Eso es lo que pasa. ¿Cómo me va saliendo, Felipe? Por ahora bien. Ahora viene el momento de la verdad. Atención. ¿Te animás o no te animás? Ah, ¿vas a revolverlo? Lo desafía. No, no lo voy a desafiar. Lo desafía el maestro. Mira, hay dos, uno para cada uno. No, no, no. Hay uno por si sale mal. Definición por crepes. No lo voy a hacer, lo que te me encanta. No, sí, sí, sí. Se van, se rompen, se rompen. Sí. Sí, Pochat, sí. ¿Cuál es el problema? ¡Ah! ¿Eh? Atención. ¿Qué va? Esta, ¿no? No la ve el maestro, no la ve. Vamos, no está. ¡Esa! ¡Marchi! ¡Dale, campeón! ¡Chau! ¡Ah, me dejó la pegada, padre! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡No logrará! ¡Ah, perdón! No, no, esta es muy ancha, las voy a romper. Aquí hay un plato, pero aquí tengo un plato. Aquí hay un plato. ¡Se muere de ganas! ¡No puede con su genio, no puede! ¡Se muere de... ¡Tiene! ¡Ah, viste, te dije! Ahí está. ¡Pegó en el palo y entró! No, bueno, yo vi la manzanita, que estaba muy luesa. Ahí está. Chapa, pintura, después volvente en una semanita y ya está. Ahí está. Perfecto. Perfecto, ya está. Bueno, muy bien. Ahora, esto es lo que pueden hacer, adelantar. ¿Se acuerdan? Ah, todavía nos hizo el caramelo, después se los hago. Vamos a hacer una cosa. La voy a caramelar. Bien. Está caliente, mi amiga. Ahora lo voy a hacer. Primero... ¡Opa! Encendida. ¿Quemaba algo, Peco? Se le quemó a fuego. ¿Qué le pusiste, Ari? Rum, rum. La me amadas al rum. Rum, rum, rum. ¿Quemaba la olla que te... Un poquitito. ¿En serio? ¿Quemaba? Ah, un poco quemaba. Justo lo estamos calentando por eso. Me parece que mucho. Bueno, no que flote, pero esto yo lo que trato de hacer es que se impregne la masa con ¿qué? El caramelo. Con el caramelo. Eso es un caramelo. Ahí está. Una noche enamorada, después no volvimos a ver. Perfecto. Vamos. Nunca. Taxi. Perfecto. ¿Qué se notó? Mirá, ya vuelve. ¡Qué bien, Ari! ¡Qué malabar! Vamos. Cuidado que acá es donde se suelen quemar, ¿eh? Bien. Por el caramelo, pensá que tiene agua, pero se evapora el agua y... Y al toque. Y al toque, chavo, otra cosa. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. ¡Marcha! ¡Dame fuego, dame, dame fuego! ¡Dame fuego, dame, dame fuego! ¡Dame fuego, dame fuego! ¡Dame fuego, reclamo! ¡Paso! ¿Qué querés? Muy bien. ¿La bombera dónde está? Está atenta, ¿eh? ¿A dónde está la bombera? Muy bien. Ahí va. Bueno, acá viene una parte interesante. ¿Qué? La parte interesante es la siguiente. Atención. Esto, cuando la comamos, va a quemar. ¿Vieron que yo le pongo... Esto es un poquito de manteca acá arriba. Sí. La fundo para que sea como un caramelo apenas de manteca. Esto es un detalle nada más. Bien. Este es el detalle. A ver. El plato lo enmanteco. Porque como el plato está frío, la tortilla está caliente, pero como tiene caramelo por abajo, cuando toque el plato frío, va a tender a pegarse. Y cuando llegue a la mesa, no la vas a poder despegar para comerla. Mirá. Entonces, un poquito de manteca para que puedas despegar si se enfría mucho el caramelo. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Guardar cómo? O sea, si eso se enfría totalmente, queda duro. Si la dejamos enfriar, enfriar mucho tiempo, la salsa va a quedar, pero se empieza a endurecer la parte de abajo de la tortilla. Excelente. Sale una bocha. Qué increíble ese plato. Ya hay gente haciendo cola en la puerta del estudio. Y acá no bajamos la mirada del plato. No, a mí me encargo. Con la bochita arriba. Esto es hierbabuena, ¿eh? Bien. Ah, me gusta. Me gusta más que la menta. Por eso le digo. Se nota la diferencia. Tengo algo para darle. Mirá lo que es una obra de arte. Ahí va. Cacao. Ladies and gentlemen. Está para sacar esa también. Mirá lo que es. Mirá. Pará, que damos vuelta a la cámara y queda registrado para siempre. Espectacular. Muy bien. Para que compartan, ahora les traigo cuchara. Ahí hay otra. Miren, Pepo. Ah, bueno. Voy yo, vas vos. Vamos, vamos. Caramelo. Muy bien. Perfecto. Háganlo del caramelo. Miren. Sí. Ok. ¿Se acuerdan lo que hicimos con el caramelo o no? Sí. Que era agua. No sé cuántas veces. Ahí va. Ahí va. Perdón. Ahí está la bochita. La bochita. El cacao. La mentita. Pinta. Y la queremos, Chico. Qué pinta. Ahí está. Bueno. Miren, el caramelo. Lo miramos por transparencia. Siempre. Para que quede bien después la tortilla. A ver. Zafa, chicos. ¿Está bien? Está caliente. El mini mijo. Está caliente. Miren. Este es el color que quisiera que tenga. Voy a mojar. Ven. Mi flan. Y este es el color caramelo que lo que tiene es el sabor. No tiene sabor a quemado, pero no es tan dulce como azúcar, como un almíbar fundido. Entonces, tendríamos una para que cuando se enfríe sea salsa de caramelo. Dos. Si pongo el agua fría, se va a enfriar el caramelo y se va a endurecer. Bárbaro. De esta manera, agua hirviendo. Deja de hervir. Cuidado que eso tiene muchísima temperatura. Y esta es la salsa que yo hoy utilicé para agregarle a nuestra tortilla o para ponerle una bocha de helado con salsa de caramelo. Lo que quieras. ¿De acuerdo? Lo bueno del caramelo, Ari, es que no se te pegan los dientes. No se pegó, todo bien. Está bárbara. Espectacular. Está rica. Ese lo podemos compartir con el equipo, si querés, porque ya con Mica, mirá, esto es un montón. Riquísimo. Le pueden llevar, señor director. Chicos. Le pido, por favor, le voy a mandar, le voy a mandar al señor director ¿En serio? Para que pueda, puede hacerse cargo. Cuidado que puede quemar el plato abajo. hasta control. Puede quemar el plato abajo. Agárrelo. Ahí está. Y vaya con custodia. Y como cambio, le pido para que la gente que quiere conocer al señor Pochat, foto de Pochat, por favor, por si lo ves. Ahí está. Ahí está nuestro amigo Pochat, para que lo vean. La primera vez que sale a la tele. Así que si lo ves en un colectivo, en tren, paseando por Morón, saludalo. Grande Pochat. Bueno, muy bien. Ahí está. Mirá. Siempre simpático. Se debe estar re contento. No se lo esperaba, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, digan que es en vivo, porque si no, seguro lo sacaría. Bueno, ¿cómo está eso? ¿Bien? Y es una bomba. Está bien, están comiendo a morir. No podemos más, Ari, es una locura. A mí esto me encanta, lástima que no están en todos los restaurantes. No. Pepo, hacete otra tortilla para las chicas. Bueno, ahora hacemos. Vamos, nos van a matar, sino te van a pintar de pitufo, te lo digo así, vamos. Lo bueno que no pinten a ellos de pitufo, se comen todo. Pero que no es abusivo, es muy amigable. El alcohol, por eso es lo de flambearlo, que evapore su agresividad. Rienísimo. Bueno, che. Gracias, vamos, sí, vamos, que venga ahí. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién viene? ¿Vino Juan Carlos? Hola. ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Por qué atiende Juan Carlos si no él viene? Se sacó un laburo. Están robando el protagonismo. ¿A poco la show de Juan Carlos? Chicos, yo no quiero problemas, vengan un segundo. ¿Qué pasa? Ven contra ustedes. Primero, al rincón los dos, arregla el problema y fíjense quién atiende la puerta. Yo no quiero meterme en temas. ¿Hay problemas de cartel? Sí. ¿Cómo va a ser el tema? ¿A qué conclusión? Tiene que ir. ¿Lo se salta el guión? Claro. Bueno, venga. Fíjate, dale. Cuidado, cuidado, porque mirá por la mirilla con el banquito. Subite al banquito y mirá, ¿eh? ¿Quién será? ¿Quién será? Ahí está ahora. ¿Quién es? La FIP. ¡Qué paz! Es un amigo, vamos. Es un amigo, tranquilo. Alfredo Silva, monotributista del humor. Muy bien, qué alegría, ¿cómo anda, eh? Lo veo, lo veo en el teatro, lo veo con éxito, ustedes se toman la vara. Se viene hasta acá, hasta Martínez, como un conejo. Fíjate, de lejos, de lejos soy feo, de cerca te lo confirmo, ¿viste? Ah, muy bien. Escúcheme, ¿alguno, algún conejito, de alguna, algo tiene? ¿Usted va a hacer algo con peces hoy? ¿Con pescaditos? Sí, sí, el plato principal es buenísimo. Tengo una historia. Pescado frito impresionante. ¡Vámonos! Un ratito. Maestro de cocina, más vale. ¿Vos saben qué? Pescado, obsesionado con la pesca, la vida acuática, peso de río y peso de mar. Me casé con Marina Arroyo, me separé, me metí a los cornaditos y salía con medio mundo. No era aburriqueta, era aburrida como ostra. Igual estoy en lo derecho porque se quería recibir de boga. Me decía, pacu, 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 pacuando el casamiento. Yo cantaba, tararira, tararira, tararira. Ahora viví en una cazuela de las Toninas. Ahí conoció a Antonio Río. Fue como un bar, como una ballena, como una piranía, me tomé el buque, pero él vino armado. A pegarme con el pez martillo, me defendí con el pez espada, me descompuse, mi tía Rita me tiraba agua, mi tía Rita me tiraba agua. ¡Como moja Rita! ¡Es muy bueno! ¡Alfredo Silva! La verdad que no lo pude seguir, pero... ¡El poeta del humor! El poeta, usted tiene que ver igual con la náutica, le gusta todo lo que sea la náutica, el río, el mar. ¿Nada silba usted, nadador? Yo en el agua soy un pescado. Si no me sacan, no salgo. No, no, no es bueno. ¿Algún deporte que se haya... Yo me anoté en natación. ¿Y qué pasó? Porque voy a natación y estoy tomando los dos litros de agua por día que me recetó el médico. Alfredo Silva. No, vos sabés que hablaban dos amigos, hablaban de la Fórmula 1. El mejor fue Schumacher. No, el mejor fue Reutemann. Pará, ¿y qué hay de cena? Albóndiga con puré. Muy bien. Ahí está, ¿eh? Bueno, vamos, vamos. Un buen automovilístico. Bueno, Feli, ¿quién tiene las cantidades para hacer las arepas? Vamos a hacer las arepas. Sí, y entonces... Vamos a mezclar todo. Sí, pero ¿qué cantidades tenemos? ¡Atención! No me está matando. Bueno, ¿dónde está la receta, entonces? Ahí. Dale, dale, Pepo. Vamos, vamos, vamos. Esta es la harina de maíz blanco que se compra para hacer las arepas. Vamos a ponerle... Son muy simples la masa de hacer y como sal, azúcar y como en toda receta popular, básicamente, hay mil versiones de elaboración y de cocción de estas masas. 500. 330, 500 de agua le ponemos nosotros. Tibia. Perfecto. El agua está tibia. Bien. Sí, ligeramente calentita. Bien, Pepo. Sí, mezclamos. Ahí. Se va mezclando. Es muy simple. Bueno, yo las cosas que fui escuchando... Acuérdense que estos en Argentina no son populares como lo son en el resto muchísimos países de América. Que es una comida también que se encuentra callejera, riquísima, que todos van a comerla cuando conozcan diferentes ciudades de América. No es de una ciudad en particular, sino de varias, ¿no? No, no. Ni siquiera vos podés hablar en Venezuela, te dicen, no, ¿eh? Las mejores son las de Venezuela, en Colombia las mejores las colombianas, en Ecuador las mejores de Ecuador y así una infinidad de países. Así que... Lo ponemos de acuerdo. Básicamente, esto es como un pan de sándwich. Imaginémonos, el que nunca vio una arepa, un pan de hamburguesa. Sí, ¿eh? Bueno, las cosas que uno puede haber escuchado cuando empieza a ver cómo hacerlas y cómo no. Están los que dicen que amasan la masa para que después quede mucho mejor cuando la cocinas. Bien. Y simplemente, si uno ve la mayoría de la gente, lo que hace es simplemente mezclar y punto. Perfecto. Sí. Sí. Mezcla los ingredientes con una cuchara como estaba haciendo y se terminó. Mira. Sí. Yo estoy haciendo una técnica milenaria. Atención. A ver. la técnica de la arepa amasada. Muy bien. Muy bien. Que es nueve. Es tuya. Es una técnica innovadora. Y bueno, yo así allá tengo mi padre, una con... Mi padre, que la bisabuela era del Caribe. ¿De qué parte? El bisabuelo era venezolano. De mi mamá, parte colombiana, parte... ¿Cómo así? Ecuatoriana. ¿Será real? Felipe levanta las... ¿Cuántas familias tienes? Ah. Felipe no conoce la historia familiar. Estos pibes se criaron ya más. Hijo, algún día tenemos que hablar. No valora las raíces. No está valorando las raíces. Vamos a hacer 150 grados. ¿El grado? Perdón. Es casi el que aquel... Es que hace calor. Y sé, de este lado hace 150 grados. Perfecto. Bueno, vamos acá. Bueno, las arepas. Arepas. Vamos a agarrar. ¿Cómo se hacen las arepas? ¿Cómo? Miren, vamos a aplastarlas. Es muy simple, no hay que tener palo a pasar, nada. Es simple así. ¿Qué diámetro tienen? ¿10 centímetros? Sí, ¿saben lo que tienen las arepas? Se pueden cocinar al horno. Normalmente son fritas. En realidad es la cocción que es básicamente en la sartén con un poquito de aceite. Bien. ¿De acuerdo? Ahí. Bárbaro. No se van a pegar, se van a dorar, pero no se van a pegar, pero hay que darles una cocción bastante prolongada ¿para qué? Claro, para el interior, ¿no? Para que llegue el calor hasta el corazón. Claro. La miga igual queda bastante cruda, parece. Entonces, se pueden terminar de cocinar en el horno o directamente, directamente, se les saca parte de la miga una vez que están cocidas antes de rellenarlas. Claro. Entonces, vamos a agarrar, vamos a llevarlas aceite. Ahí, ¿le gusta, Pepo? Ahí va. Las vamos a ir poniendo de esta manera. Genial. Muy bien. Y las vamos a ir cocinando de un lado y del otro, lentamente, tranquilos. Claro. No están sumergidas, ¿sí? O no deberían estar tan sumergidas, con hasta la mitad de la altura de la arepa está bien. Perfecto. Sin problema. Entonces, las vamos a ir llevando. Hay una forma que también queda muy buena, que es cocinarla sin aceite. Se cocinan sobre una parrilla, sobre una plancha. Esa forma tarda mucho tiempo, despacito se van cocinando y largan como gusto a pochoclo. Mira. ¿Vieron cuando comen pochoclo? Es un poco ese sabor. Perfecto. Muy bien. Bueno, tenemos entonces las arepas, vamos a hacer lo siguiente. Estas se llaman reina pepeada. ¿Reina pepeada? ¿Reina pepeada? Sí, ya. Estas, miren, las hace Pepo, claro, son pesadas. La verdad que lo que necesitamos es, vamos a cortar de esta manera. Bien. Ahí está. Ahí está la diferencia con el pan de hamburguesa que decías, Ari, esto no son dos capas sino que está unido y se le abre como un tajito y se rellena. Exactamente, ahí las vamos a rellenar. Si vos la ves que voy al centro y sale la miga, vos la podés sacar con una cuchara parte de la miga, ¿se ve? Sí. Normalmente se puede hacer esto si no cocinarlas bien. Sale con la miga. Yo le saco parte de la miga de esta manera para que haya más espacio para el relleno. Como Juan Carlos que sale con la miga. Ahí está. Para no quede tanta masa quizás. Sí, queda mucha masa, quedan para mí mejores. ¿Ven? ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos la arepa tratada de esta manera. Ahí Pepo las va cocinando. Buen dorado de un lado y del otro. Falta un poco. Falta, bueno. Entonces, la reina pepeada es la siguiente. Vamos a agarrar. ¿Está bien? Lo pilla ahí, miren. Vamos a agarrar. Vamos a colocar pollo. Quiere... Es mucho, ¿no? Vamos a poner pollo. La reina pepeada tiene palta. Mirá. O aguacate. Perfecto. Vamos directamente a cortar en cubitos de esta forma. Estas quedan muy ricas. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Muy bien. Reina pepeada se llama entonces? Sí. Reina. Es la típica. Hacemos los cubitos. Nombre. Típica de Venezuela. Al menos extravagante, ¿no, maestro? Sí. La reina y el nombre, pero pepeada me suena. Bueno, ¿las probó estas? No, no, con mucho gusto hoy voy a hacer honor. Bueno, van a ver que son buenísimo el relleno. Van a tener la palta. Le pongo papa cortada en cubitos y cocida. ¿Se ve ahí? Perfecto. Sí. Ahí va. Son alucinantes. Una vez que tenemos la palta cortada en cubitos, a ver. A ver. Bueno, no sé lo que todo es. ¿Está bien? Queda rica. Cebolla morada. Bien. Ahí. Hasta ahora no condimentaste eso, ¿no? Nada de sal. Todavía no le puse nada. Va a llevar blanco de pollo. Bien. Entonces tenemos la palta. Vamos a utilizar, ya que tengo, ya las tengo cortadas y no... Perfecto. ¿Les parece? Sí. Mira qué bueno eso. Es práctico cortarlo desde... de adentro. Sí, esto allá está. Ahora se va a distribuir fácil. ¿Sí? También en las casas se hace no con un cuchillito, se hace con la misma... Cuchara. Cuchara. Bien. Ya está marcada. Bárbaro. Se corta. Ah, perdón, Mini. Bien. Vamos ahí. Vamos con más cebolla. Más cebollita. Un poquito de cebolla de verdeo. Bien. Para pochac. ¿Qué es? Cilantro. Cilantro. Sí. Y le vamos a agregar lechuga. Mirá. Que le queda bárbara. Hojas de lechuga. Las hojas de lechuga las vamos a cortar finas. De esta manera. Está. Excelente. Le da una crocantez. Quedan ricos los rellenos que uno a veces vieron como los sándwiches de miga y demás que tienen lechuga. Quedan bien. Y le vamos a poner... ¿Meyonesa? Mayonesa. Vamos a empezar a mezclar. Tiene que ser un relleno súper sabroso. Bien. Unas gotitas... ¿Le ponemos o no? De tabasco. Ah, salsa picante. Mirá. Mirá. Ah, sí. Es salsa picante. Ahí. Para el fredito. Bien picante. Sí. Ahí va. Ahí va. Ahí ya tengo las arepas, pa. A ver cómo quedó. Mirá. ¿Están buenas? Sí. Bueno, muy bien. Las llevo al horno, ¿vale? Perfecto. Vamos. Las llevamos al horno para terminar de cocinarlas adentro. Si vos ves que está muy... que tenías el aceite caliente, quedan más sequitas. Nos gustan cuando las llevamos al horno. Desde ya que la forma es en la sartén, baja temperatura, las cocinas así y después, si querés, le seguís dando calor en una sartén sin aceite una vez que las tenés doradas. Perfecto. Recordamos entonces que tienen que papa, el aguacate, la palta, la cebolla morada, el cilantro, la lechuga. ¿Qué más? Mayonesa, pollo. Bien. Ahí. Perfecto. Perfecto. Vamos a probar. Sí. A ver. Pruebe Pepo y diga cómo está esto. Atención. A ver. Prueba Pepo en vivo. Atención. Benedicto. No, no te gustó. Le falta sal. Pimienta. Más salsa picante, ¿no? Para seguir con lo mismo. No, lo probé yo. Dele entonces. Bueno, ¿le querés poner pimiento o salsa picante? Versión libre. No, pero después solo... No, bro. El mini es malo porque después se lo come él. Ya que a mí le gusta mucho el picante, ¿eh? Y me dice, ponele más. Bueno, yo le pongo. Después te lo comés todo. No. Que me gustaba mucho. Nos vemos a la salida. Que me gustaba. Por eso, lo extraño. A ver. Y ahora... Silva está dudando de probar. ¿Le gusta lo picante? Me encanta. Seguro. ¿Y eso le hace acordar? Toma, me pierdo. ¿Eso le hace acordar? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué tiene? Ah, bueno, bueno. Sí, bien. Probá. Ah, ¿quiere probar? ¿Quiere probar? Pero espera el final del programa, hombre. No está bajo. Se me agrandan los ojos porque tiene un poquito de picante. No, no tiene. Atención. ¿Está bien? Sí. Aprobado por Alfredo Silva. Más tranquilo. Si Silva lo dice. Y esta es así. Uy, qué pinta. ¿Están con hambre? Sí. Tenemos ganas de probar. Un poquito. Yo me comí todo el paquete. ¿Yo te comé la arepa? No, no suelo comer. Yo una sola vez había comido hace mucho tiempo. Es más, no sé si comí, te digo la verdad. Son ricas. También las pueden hacer con cualquier sándwich. Sí, sí. Jamón y queso. No, más vale. Hay algunas en los países donde es más habitual el cam de cam con relleno de camarón. Bien. Lo que ustedes se quieran imaginar pueden ir colocando. ¿De acuerdo? Bien. Ahí va. Perfecto. Qué pinta. Sí, generoso el relleno. Es importante. Con uno ya estás. Sí. Y yo les digo que sí, ¿eh? La arepa preferida de Shakira. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Sí. Para que pique Shakira. No, ya piqué. No, no. Pero no quiere picar más, me parece ahí. Ya no, ya no. No pica más. Olvidate, ¿no? Nunca se sabe. Es verdad. Nunca digas de este agua no es de beber. La vuelta de la vida. Ah, no, nada más. Muy bien. ¿Qué hacemos reflexionando sobre el amor a esta hora mientras alguien prepara arepa? La vuelta de la vida. ¿Estás cuantada? ¿Cómo le calculamos por persona, maestro? No, esto es comida callejera. Te comes una mientras que andás por ahí. Ah, al paso. Está perfecto. Sí. Pero cada uno son muy ricas, ¿eh? Y a mí me gustan unas que son, hacemos, a veces son muy chiquitas. Arepitas. Arepitas. Las chiquitas esas, las arepitas pequeñas. Ah, qué ricas, me encantan. Rellenas de queso, ¿no? Exactamente, rellenas con queso, esas son buenísimas. Bueno. Ahí está. Como picadita, no podés parar de comerlas. Vamos a hacer. Que tomo la palabra. Bueno, perfecto. Don't worry. Ahí está. Está perfecto. Muy bien. Señores. Bueno. Arepa para todos. Eso. ¿Les gustan? Sí. A comer. Listo. Arepa, arepa, arepa. Esto no va a hacer. Arepita. Con toro oficial. Espectacular. Pueden, si quieren, cortar. Silvita. 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 Le dije a mi mujer, me voy a poner un piercing en la nariz. Y vas a parecer un toro. Me encanta, que no te alcanza con los cuernos, me dijo. Light. Fue light. No, pero pegamos. Humor testimonial. Me dijo mi mujer, o dejá la cerveza o me voy. ¿Y la dejaste? Sí, ahora es mi ex mujer. Silva. Vamos un poquito más arriba, pero está bien. Sí, sí, sí. Pómalo un poquito de tabaco. O sea que mi mujer me echó, porque todos los días me comía una hamburguesa. Mirá. Yo vivía en Hamburgo. No. No. No la vimos venir. Fueron cayendo, fuimos. Yo también, a rato. Para pensar. Silva. Se autoqueteja. Me dijo mi cuñada, me dijo que mi cuñada. ¿Qué le pasó? Que hablaba así. Que hablaba así. Era bangoso. Claro. Le dice mi cuñada que por la manguera fluye agua. Emana. No, mi cuñada. Alfredo Silva. Es tan bueno que se ríe el bimba. Bueno, listo. Vamos, vamos, vamos. Hay una cosa más risa de la risa de él que lo que cuenta. No, los chistes están buenos. Los chistes están buenos. Nico. Pero su risa es muy contagiosa. Sí, es contagiosa. Mirá cómo se festeja. Eso es lo más. Verdad. Bueno, en un ratito nos prometió el mejor chiste del mundo. ¿Sí? Es lo que me dijo hace un rato. Que fue premiado, ¿no? Fue premiado. Sí. Muy bueno. Qué bien. O sea, a nivel internacional, no es un chiste cualquiera. Muy bien. Mejor chiste del mundo. Bueno, Pipo, ¿explicás todo lo del arroz? Sí, obvio. Tutti, vamos. Y se viene el pescado que es impresionantemente rico. Dale. Vamos a empezar de revés, ¿está bien? Listo. Entonces, mirá. Acá tenemos arroz que esto así, con agua, ya lo tenemos hace unos 20, 25 minutos. Ajá. Lo voy a tapar y vamos a llevarlo a que se cocine a hervor. ¿Cómo hicimos esto? Papá acá está limpiando el arroz. ¿Está bien o no? Sí, está muy bien. Le estamos sacando almidón. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? De dos a tres veces. Este es un arroz tipo... ¿Qué sería? Un doble Carolina. Un doble Carolina. Es un arroz que es más corto que el largo fino y un poquitito más ancho. Pero esto es una característica que tienen los arroces con más ancho. Pero es grano largo, es un ejemplo. Es un ejemplo de grano largo, exacto. Bien, papá lo lava dos veces y una vez que lo lavamos, lo vamos a colocar en una cacerola con agua. Jengibre y un poquitito de ajo. La proporción, pa, es de 500 de arroz, 650 de agua. Bien. Mirá. Ahí va. ¿Lo tapás? ¿Qué? ¿Lo tapás? Ahora lo tapo porque quiero que suba mucho, mucho la temperatura. Ahora, esto que está a fuego alto, una vez que hierve, lo voy a poner a mínimo y lo voy a cocinar muy despacito hasta que se evapore todo el agua. Perfecto. A ver, pero para saber, este arroz, entonces, yo lo estoy, lo lavé tres veces, dos veces y ahora lo escurrimos para que siempre pese lo mismo, ¿no? Claro. Porque si no lo escurro, por ahí tiene mucha agua, ponés una cantidad de agua pesada y termina siendo... Igual, si lo pesás seco y luego de lavarse, va a absorber unos 50 gramos aproximadamente. Perfecto. No es un montón, pero ¿para qué? Para que, para decir que absorbe un poquito. Pero bueno, esto está bueno, con el mismo peso. Sacuda. Voy sacudiéndolo, pero no lo voy a ir moviendo mucho porque si no voy a romper el grano... Se vuelve muy frágil. Claro, y te queda como un puré. Ahí. Entonces, pa, lo ponemos dentro de la cacerola y así lo mojo con agua. Bien. Y la agua está pesada. Y la agua está pesada. Exacto. Le voy a poner ajo, le podemos poner jengibre. Mirá, ¿ves la piel? Sí. Lo lavé. Lo puede usar, no hace falta pelarlo. ¿Ves? Una, dos. Con esto ya es suficiente. Lo tapamos y lo dejamos reposar unos 20 minutos, 25 minutos. Antes de cocinarlo. Antes de cocinarlo. Lo tapás y ahí empezó a hervir. Empieza a hervir. Ahí está. Es decir, hidratado, lo dejas 20 minutos hidratado y ahí después prendes el fuego. Este tipo de arroz es el arroz que se pega, el glutinoso. Claro, con esta técnica. Con esta técnica, claro. Y ahí lo vamos a cocinar por unos 16 a 20 minutos. Tapado siempre, pero muy despacito. Muy despacio. Si hierve mucho, se puede romper el arroz y después nos queda duro y sin agua. Bien. Bueno, perfecto. Eh, Pepo. Bueno, vamos a atacar entonces el pescado con la salsa agridulce. Dale. Perfecto. Muy bien. Príncipe del arroz. A ustedes les contó el mejor chiste del mundo. No, no, no sabemos. Porque lo quieren verificar. Está cortando un tanto. No, confiamos en él. Por ahí tenemos que cortar de tantas risas. No, por eso, pero si quieren... Bueno. Yo soy muy ansioso. Voy a intentar el orden del programa. Dame, dame, dame. Ahí está. Ahora la voy a usar, esa no es problema. A vos te lo contó, Aria, alguna vez vos lo escuchaste. No, no, pero sé que no... Ah, pensé que lo sabías. No, no, sé que... Ah. Sé que... De los premios que ganó. Es una sorpresa para todos. Pero bueno. Ariel, vos sabés que yo... Ganó... ¿Dónde ganó los premios el chiste? Porque me dijo usted... Muy ansioso soy yo. ¡Eh! Pero le está preguntando otra cosa. Ayer vi tu brón cinco. Hoy voy a ver la uno. ¡Ja, ja, ja! Oye... Alfredo Silva. Ansioso. No, 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 se olvidó lo de ansioso. ¿Viste? No se explican los chistes. Sí se entendió. Buenísimo. Está bien, se entendieron. A ver, el chiste es para chicos. ¿Cuál es el cantante que nunca va a ganar un Martín Fierro? ¿Cuál? Juan Sinatra. ¡Franc Sinatra! Está muy rebuscado. Está muy rebuscado. ¿Uno de política? ¿Uno de política? Sí, a ver. Cuidado, cuidado. Política. ¿Te acordás del circo de Moscú? Sí. De la Vuelta al Mundo. Sí. Llegó a Cuba y un cubano dice, me puedo escapar de la isla. Me compré un traje de gorila. Ahora no, pero antes había jaulas con animales afuera del circo. Me disfrazó gorila, se va del circo y me voy. Se disfrazó de gorila. No, no me diga que se metió en la jaula de los gorilas. Se metió en la jaula y entran cuatro leones hambrientos y los rodeaban. ¡No! Sáqueme de acá. No soy un gorila, no soy un gorila. Si se acerca de un león, parada de gritar, no van a descubrir a todos, dijo león. Alfredo Silva. Está bien, muy bien, muy bien. ¿Vos tú le querías escapar? ¿Otro de política? Sí, ustedes sí. Pues sabés que piquete, corte de ruta. Política internacional. Claro, sí, analista internacional. Dice, ¿qué pasa que me cortan la ruta? Tenemos dos graves problemas. Yo te lo soluciono, soy honesto. Decime el primer problema. No hay agua. En el pueblo no hay agua. Te lo soluciono en dos minutos y van a tener agua enseguida. Hola, secretario. El pueblo no tiene agua. Sí, el lunes te damos el agua. Me quedo tranquilo. Te mando un gran abrazo. Ya está, el lunes tienen agua. Decime el segundo problema. No hay señal para hablar por teléfono, le dijo. Ah, Alfredo Silva. Muy bien, bueno. Humor con conciencia social. Bueno, vamos, Pepo. Vamos. La salsa, entonces, ¿viste? Pues está. Ahí va. Vamos a tener unos tomatitos cherry. Los vamos a empezar a cortar a la mitad. Ahí está. Una vez que los tenemos a la mitad, vamos directamente a empezar a hacer la salsa. Llamate 5 o 6 más porque tenemos 2.000 tomates. Y bueno. Vino hasta Agustina cherry. No, es para que quede más fácil y mejor. Ahí está. Perfecto. Entonces, tomatitos. Vamos a agarrar, vamos a colocar un poquito de aceite. Bien. Puede ser mezcla, normalmente. Yo puse oliva. Bueno, ahí está. Vamos a colocar. Tomates en el fondo del recipiente. Sobre los tomates voy a poner cebolla de verdeo, la parte blanca. Y los vamos a empezar a cocinar. El fuego lo tengo alto. Bien. ¿De acuerdo? Ahí va. Entonces, vamos a ir cocinándolo ahí sin problema. Esta es una salsa agridulce, como las salsas asiáticas para cubrir pescados y demás. Son muy ricas, son relativamente fáciles de hacer. Para este plato, a los tomates los voy a ir perfumando con un poquito de... Vamos a ganar. ¿De jengibre? ¿De jengibre? De jengibre. Jengibre. Bien. Ahí van. Perfecto. Perfecto. Bastante. Muy bien. Perfecto. ¿Estás bien, Ari? ¿Qué pasa, Ari? Estás chequeando. Estaba pensando si por ahí no necesito... Ah, no, no. ¿Una cacerola? O un poquitito de azúcar. No, no. Puede llegar a necesitar. Si bien una de las salsas tiene dulce... Vamos. ¡Epa! El tomatito, cuidado. Lo quiero grillar. Ahí está. Muy pegriloso. Ahí va. Muy bien. Entonces, vamos cocinando nuestra salsa. Dale. Ahí va. Ah, por el otro lado, miren. Hoy tengo pescadilla. Son filets. Entonces, bueno, lamentablemente no ven mucho, salvo la pueden distinguir porque tiene mucha... Abajo de la piel tiene esta especie de piel tejido. La tiene. Muy, muy blanca. La merluza tiene algo parecido, pero no tanto. La pescadilla, digamos, es un rico, muy, muy rico pescado, accesible en nuestros mares. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer una pasta para freír utilizando harina, polvo de hornear y le vamos a agregar... ¿Qué? Cerveza. Cerveza. Cerveza rubia. Cerveza. Bien. Ahí. Ahora la ponemos ahí a punto. Muy bien. Bien. Pasta. Esto se llama pasta para freír. Bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente en esta receta. Una vez que tengo la pasta, después cuando está cocida no se siente sabor a cerveza. ¿Sí? Bien. Pero quedan muy ligeras las masas hechas con la cerveza. Bien. Secas después de la fritura. Realmente están buenas. Sepan que los panqueques, los waffles, todas esas recetas sin problema se pueden hacer con cerveza en vez de leche. Bárbaro. Acá la técnica es, me aseguro que no haya espinas en los filets. A los filets los voy a condimentar previamente. Les vamos a poner un poquitito de sal. Es como sería el empanado, digamos. Es el empanado, pero lo vamos a pasar por una pasta con un pequeño detalle. Hay pimienta, no tiene pan, va a tener la pasta por afuera. Ok. Pero acá como los pescados suelen tener mucha humedad, la pasta generalmente se sale. Ah. Ok. Entonces vos los pasás y no se pega, no se adhiere. Entonces directamente vamos a agarrar pimienta. Vamos a hacer así. Los vamos a pasar por harina seca y las vamos a poner en la pasta para freír. Harina y ponemos en la pasta para freír. La harina lo que hace es absorbe la humedad y después permite que se pegue la pasta y se cubra perfectamente bien. La pasta para freír también se puede preparar previamente. Es mejor tenerla como la masa de los crepes. ¿Se acuerdan que las preparamos un buen rato antes? Entonces vamos a ir poniendo la pasta. Ahí. Ahí va. ¿Cómo va el arroz? Bien, Pa, lo tengo acá al costadito. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora cuando tenga el aceite ya los vamos a ir pasando. Recuerden entonces pasamos por aceite. Perdón, por aceite, por harina. Hacemos este trabajo. Y después a la pasta. Ahí. Bárbaro. Vamos. Ahí. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo va? ¿Vieron el dorado que toma? Sí. El aceite no tiene que estar a toda máquina. Divino. Porque si está muy, muy alto, el pescado adentro queda crudo. Queda como un envase con esta mezcla. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, sí. Sí. Ahí va, ahí va. ¿Ven? Sí. Perfecto. Esta es mucha técnica de cómo se hace en real. Va, como uno ve que hacen los fish and chips. El típico pescado que usan muchas veces abadejo. Sí. Trozos de abadejo, grandes, para hacer los fritos en el plato inglés. Bien. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, el plato inglés, fish and chips, porque lleva papas. Claro. La cantidad abundante de papas es lo que lleva más que nada. Bueno, entonces, vamos ahí. Y, Silva, ¿qué me cuenta? Sí. No, vos sabés que dice, mi hermano se fue a pasear por el océano. ¿El pacífico? No, el loquito. Alfredo Silva. Un océano de amor. Me envía temas. Vamos a hacer chistes de la cara. A ver, dele. Tira el día lo que se lo cubre. Le cuento. Pero difícil. Difícil. No, te voy a tirar sirena. Sirena. Bueno, yo muy normal no estoy. Siempre tuve la fantasía de tener sexo con una sirena. Uy, no. Hasta que vino un policía y me bajó el techo de la ambulancia. Alfredo Silva. Es muy bueno. Yo pensé que iba para abajo del mar. Excelente. Muy bien. Muy rápido. Desde la H hasta la E. Tema. Mar. Mar. Ahí está, de mar. Decía el Manolo. Dice, cuando murió mi abuelo, lo enterramos en Jordania. Ahí, en la playa. ¿Por qué? El sueño de él siempre fue conocer el mar muerto. Ay, no. Alfredo Silva. Muy bien. Bueno, vamos, 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 vamos. Ahí está. Che, ¿cómo están, Pepo? ¿Algún dato para dar? ¿Pueden cortar uno? A ver cómo está de cocción. Dale, ahora los cortamos. Ya esto los termino y los cortamos. Bien. ¿Se acuerdan lo que tenemos acá? Ahora. Che, che. Tomate. Cebolla de verdeo, los tomates. Eso es agua para maiceno. Sí, para la maiceno. Está bien, para la fécula. Pero tenemos cebolla de verdeo, los tomatitos. Sí. Vamos a, entonces, a empezar a colocarle. Acá. No le había puesto algo más, todavía no, ¿no? No. No, papá. No. Acá tenés ajito. Esto es sal, el aderezo de tomate, que ¿cómo se llama? Ketchup. 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 Ahora, una vez, entonces, que vamos agregándolo, le voy a agregar... Ah, jengibre le voy a agregar. Ah, claro. Sí. Algo así, tiene razón. Le voy a poner ajo. Qué rico. Ahí. Listo. Muy bien. Y ahora sí, voy a poner la cucharada de agua. Ahí. Uh, azúcar. De agua no, es azúcar. Sí, sí. Viene, viene. La receta está en mi telefe. ¿Eh? Gracias. Cualquier cosa. La puedo ir a buscar. Ahí, cucharada de azúcar. Ahora estamos. Y voy a agregarle acá un poquito de vinagre. Bien. Esto es azúcar, tiene el ketchup y tiene el vinagre, la acidez del vinagre. Entonces, ahí vamos agregando esto. Vamos a dejar que hierva. Le voy a poner un poquito de agua. También. Tiene que estar hirviendo. Bien. Ahí va. El pescado, ¿vamos a cortar uno? ¿Cómo está? Cortate este por los dos. Este. Atención. Es crocante, ven, se cocina el pescado. ¡Qué rico! Queda rodeado sin problema. Claro que sí. Así que... ¿Qué más? ¿Gustó? ¿Está bueno? ¿No te gustó? Dice que está aquí de pela. Sabroso. ¡Qué rico! Se le humo por la boca. Ahí va. A ver. Tiene buen sabor. ¿De acuerdo? Hay un condimento, no lo voy a utilizar, que esta salsa le ponen, porque por ahí probaste este, decir, en lugares que es muy rica, tiene un sabor que yo no conozco, que se llama salsa de pescado. ¿Qué es esto? Mira. La salsa de pescado se compra hecha en los almacenes, en algún supermercado, en los lugares que venden productos asiáticos y demás, es la fermentación de unas anchovas. ¿Sí? No lo uso para que vean que si igual no tienen salsa de pescado está bien, pero la salsa de pescado se usa una cucharada, como un aderezo. ¿De acuerdo? Supongamos que a vos la salsa, yo esta salsa puedo ponerle más líquido, ¿sí? Y digas, me está quedando demasiado líquida, yo podría agregarle un poquito de fécula de maíz, ¿sí? Bien. Yo creo, le voy a agregar, yo creo que le voy a agregar un poquito. Vamos a hacer así. Fécula. Y agua, ¿no? Y agua, fría siempre. ¿Sí? Pruebo la salsa, me aseguro que está bien, de sabor. Acá podría ir un poquito de cebolla de verdeo, la parte verde. Atención. Sal. ¿Qué le pondría, Pepo? A ver. ¿Algún picante, algo o no? Tampoco vamos a exagerar, ¿no? Yo le pondría, ¿eh? Un poco de picante, ¿no? Bueno. Opa. Eh, poneme un poco de música. ¡Claro! Por Dios, ponémelo, bro. Eso. Un poquito. Ahí está. Eso. 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 Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres amor, para mí no me importa Tú le quiero a morir, tú te vas a morir Miren, 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 miren acá, la salsa Si la queríamos espesar, directamente, apenitas, es muy de a poco Si le pongo bastante, esto queda demasiado ligado Quiero que quede una salsa espesa, pero no excederse ¿Vieron ese chorrito cómo la cambió? Sí Puse un poquito de cebolla de verdeo Vamos a empezar, miren el arroz Es el arroz glutinoso, ahí está Miren Atención A ver Llega el arroz glutinoso El arroz glutinoso, se ve Si uno Abajo quedaron los pedacitos, las tres rodajitas de jengibre Claro Ahí va Para aglutinarse de sabor Y también están llegando Pescado Uy, qué pinta Hacemos lugar para el pescado Mira cómo queda la masa de acá de cerca La masa Muy bueno Queda buena, sí Qué pinta que tiene ¿Qué pinta es eso? La masa Muy de restaurante me da Sí Ahí Pero fácil de hacer esta, ¿eh? Una pecera entera Ahí está Muy bien Tremendo Un poco de verde Para acompañar el paisaje Cilantro Cilantro Señores Y ahora El toque final ¡Oh! Gracias Salsa Gracias Acuamán Ahí está Muy bien Si quieren terminarlo bien Chorrito de aceite de sésamo Semillitas de sésamo Bueno, señores Este es el plato Gracias Alfredito Silva Por el humor Gracias chicos Gracias a todos Gracias TLP Nos vemos, ahí están las noticias Chau ¡Chau! 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 ¡Chau!